Peguajó volverá a ser puro aliento de la selección argentina. El martes 13 a las 14 y 30 horas en Plaza Dardo Rocha, con pantalla gigante, shows musicales, Peguajó será este martes uno de los puntos de aliento de la televisión pública y todos los vecinos podrán acercarse a disfrutar del partido de Argentina. Habrá puestos de hidratación y un gran show con Pipi Córdoba y el estelar concierto de Coti Sorokin. La provincia alienta es un espacio pensado desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires para llevar las presentaciones del seleccionado nacional a diferentes municipios bonaerenses con expresiones culturales y artísticas que acompañen la previa y el postpartido.